Natural, refrescante y llena de sabor, la sandía se ha convertido en una de las frutas de mayor consumo. La versatilidad de nuestra gama de variedades de doble uso te permitirá atender la demanda del lineal en cada momento, tanto para fresco como para procesado en cuartos y comunidades. Con ello, podrás satisfacer al consumidor en cada momento. Gracias a su sabor y excelente calidad interna, tendrás un consumidor satisfecho que repetirá la compra. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a desarrollar su negocio y con la versatilidad de la línea de doble uso de sandía de NUNEMS, tendrás el éxito garantizado. CREATE CHEMISTRY